Jesús nos pide que seamos sus discípulos El tiempo para amar es corto, que amen aquí y que el amor se manifiesta en el dolor Jesús nos ofrece algo más grande que la copa del mundo Jesús nos ofrece la posibilidad de una vida segunda de una vida feliz y también un futuro con Él que no tendrá fin allá en la vida eterna No tengáis miedo de mirarlo a Él De mirarlo a Él Hola, buenas tardes, soy César Sánchez y estoy muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes a través de 4PM, el podcast del seminario Pues bien, seguimos enfrentándonos a tiempos difíciles en los que cuidarnos unos de otros es lo más importante y es que para muchos, o me atrevo a decirlo para todos nosotros cristianos será difícil vivir la Semana Santa de una manera tan distinta sin embargo, aquí te ayudaré un poco para que puedas vivirla plenamente junto con tu familia Yo creo que a muchos nos ha sucedido que llega este acontecimiento tan importante en el que recordamos y celebramos el misterio pascual de Cristo pero no sentimos que nos llene por completo nuestro corazón o deseamos ya cuando pasa la Semana Santa haberla disfrutado más Esto es porque o no nos preparamos bien para vivirla al máximo o porque no conocemos lo que significa cada uno de los signos tan representativos que vemos en cada una de estas celebraciones Por eso vamos a platicar un poco sobre lo que se celebra sobre lo que acontece en este trido pascual Verás que te va a ayudar mucho a vivirlo mejor y a experimentar más de cerca el amor que Cristo tiene al dar su vida por ti por mí, por todos nosotros Bueno, pues comencemos primeramente con la palabra Pascua Seguramente en el Catecismo seguramente en alguna parte has reconocido que Pascua es recordar la pasión la muerte y la resurrección de Cristo Es una respuesta acertada, claro está Pero vamos un poquito más atrás Para el pueblo judío la Pascua aludía a una celebración que ellos tenían muy antigua Cuando vivieron de esclavos en Egipto llega un momento en que Dios escoge a un libertador a Moisés y le encomienda que libere a su pueblo de la esclavitud Pasan muchas cosas en lo que el faraón no los quiere dejar ir donde se desarrollan las 10 plagas de Egipto que seguramente hemos escuchado en alguna ocasión y cuando por fin logran huir cuando por fin el faraón los deja retirarse de esta esclavitud porque Dios ha hecho proezas en medio de su pueblo pues ellos se ven ante el Mar Rojo y Moisés golpeando con su bastón este mar, el Mar Rojo logra abrirlo de par en par y el pueblo cruza hacia su libertad La Pascua judía es recordar aquel momento de liberación donde pasan de la esclavitud a la libertad no está tan alejado ese sentido de nosotros cristianos Nuestra Pascua es reconocer que Cristo vence a la muerte y pasa a la vida es reconocer que Cristo vence al pecado y nos da la gracia es reconocer también que salimos de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios Bueno, pues esta celebración de la Pascua de Jesús lo celebramos nosotros en un trido pascual es decir, en una celebración con diferentes fases si bien es cierto que la Semana Santa la iniciamos con el Domingo de Ramos pues los tres días, jueves, viernes y sábado las vivimos de una manera más especial el Jueves Santo celebramos la Cena del Señor ¿Y qué celebramos en esta Cena del Señor? Celebramos principalmente cuando Jesús se reúne a celebrar la Pascua judía con sus apóstoles con sus discípulos que son sus amigos y comparte esta cena que va a ser la última la última que convive con ellos que entre otras cosas toma pan lo bendice, lo parte, lo pasa a sus apóstoles y amigos y les dice, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes también toma el cali lleno de vino y les dice, este es el cali de mi sangre sangre de una alianza nueva y una alianza eterna que se sella con la sangre que será derramada por ustedes y por muchos y finalmente dice, hagan esto en conmemoración mía ahí en esa cena, nosotros los cristianos reconocemos que Cristo instituye la Eucaristía que Cristo instituye el sacerdocio finalmente, después de la cena Jesús se ciñe una toalla se inclina, se hinca frente a sus apóstoles y uno a uno le va lavando los pies este signo también significa para nosotros la humildad que Jesús nos enseña también simboliza el servicio a los demás Jesús también les deja un mandamiento les dice, amense los unos a los otros como yo los he amado y en este mandamiento del amor es en el que nuestra vida como cristiano se sustenta en amar a los demás como Dios nos ama a nosotros en manifestarle nuestro amor a Dios a través del amor a nuestros hermanos no solamente de una manera vertical yo y Dios sino de una manera horizontal Dios a través de mis hermanos Dios a través de aquellos más necesitados Dios a través de mí mismo hacia los demás algo muy importante que también hacemos el jueves santo es la adoración y la velación de la Eucaristía hacemos un momento en el que adoramos la Eucaristía durante toda la noche y esto pues también hace eco a lo que hace Jesús después de su cena de la última cena Jesús se va a orar al huerto de los olivos a un campo que se llama Getsemaní y ahí va a hacer oración y se queda toda la noche en oración como preparación a lo que sigue a la mañana que es cuando lo apresan y cuando Él vive su pasión de igual manera nosotros en la vida de la iglesia en esta celebración litúrgica hacemos una adoración eucarística durante toda la noche se prepara un monumento donde va a ser depositado el Cristo Eucaristía donde podremos estar nosotros toda la noche en adoración en vela con Él es un momento en el que tenemos que orar tenemos que prepararnos para acompañar a Cristo en su pasión es un momento un tiempo de meditación profunda acerca de nuestra vida espiritual nuestra relación con Jesús al día siguiente el Viernes Santo pues celebramos la pasión del Señor y por lo general en la mañana los Viernes Santo lo que hacemos por la piedad popular es acompañar a Jesús en el camino de la cruz el conocido Vía Crucis seguramente todos nosotros hemos participado en uno o hemos escuchado de este Vía Crucis en cada estación vamos meditando acciones concretas de este momento tan especial de Jesús en el cual meditamos sobre nuestra vida sobre nuestro espíritu sobre nuestra relación con los demás sobre nuestro mundo sobre nuestra sociedad sobre los propósitos que tenemos para ir mejorando nuestra relación con nuestros hermanos con Dios y con nosotros mismos también de la devoción popular es celebrar las siete palabras ¿qué son las siete palabras? pues ya cuando Jesús está crucificado en los evangelios en los cuatro evangelios leemos algunas siete frases que Jesús dice en su momento de agonía ya crucificado estas siete palabras se toman de los evangelios de Mateo Marcos Lucas y Juan en ninguno de los evangelios viene completa las siete palabras se toman tres palabras del evangelio de Lucas tres palabras del evangelio de Juan y la última palabra se toma del evangelio de Mateo y de Marcos en donde se repite esta última frase también tenemos un signo muy importante ya en la celebración litúrgica que es la adoración a la cruz nosotros nos reunimos los cristianos alrededor de las tres de la tarde por lo general y en la celebración litúrgica adoramos la cruz de Cristo donde estuvo clavado y el adorar esta cruz no significa de ninguna manera una idolatría no significa estar adorando un objeto sino que adoramos el misterio por el cual en el amor de Dios Cristo se ha entregado por nosotros y no ha reservado para sí nada se ha donado por completo por amor a nosotros y la cruz es la grande grandísima prueba de que Dios nos ama de que Dios da todo por nosotros pasando al sábado santo pues por las mañanas la iglesia se abstiene de celebrar el sacrificio de la misa es en la vigilia del domingo donde celebramos propiamente la pascua de Cristo y esa celebración de la pascua tiene cuatro principales partes que vamos a poder reflexionar la primera parte es el lucenario donde se hace la bendición del fuego donde se toma un sirio y se hacen algunas señales en el sirio algunos signos con algunas oraciones que lo que pretenden es consagrar a la humanidad y el año que estamos por cursar en la fe a la divina providencia y es por eso que cuando se bendice el fuego se toma el sirio y se prende de ese fuego que se acaba de bendecir y este signo es decir este sirio es la presencia de Cristo que nos ilumina a nosotros por lo general esta celebración debe hacerse en la noche se debe hacer en el momento en que está oscureciendo y por eso toma mucho significado que cuando entra el sirio al templo que está a oscuras y la gente va encendiendo sus velas del sirio pues vamos nosotros reconociendo que Cristo es la luz en las tinieblas y para nosotros iluminarnos con su gracia tenemos que estar cerca de él esta parte también incluye el pregón pascual donde se hace todo un himno todo un pregón sobre el sirio porque este sirio representa a Cristo que preside nuestra comunidad por eso el sirio pascual tiene un lugar especial dentro del templo seguido de este lucenario y el pregón pascual viene la liturgia de la palabra el segundo momento y en esta liturgia de la palabra leemos siete lecturas a diferencia de una misa dominical en la cual hay primera lectura salmos segunda lectura y evangelio en esta celebración litúrgica de la pascua tenemos siete lecturas con su salmo cada una y después tenemos una epístola y finalmente tenemos el evangelio ¿cuál es la intención de que sean esas siete lecturas? la intención es que se haga un recorrido sintético claro está de la historia de la salvación si nosotros ponemos atención a las siete lecturas nos vamos a dar cuenta que Dios va apareciendo de manera paulatina y va instruyendo a su pueblo poco a poco hasta el momento más crucial llegada a la plenitud de los tiempos donde envía a su hijo escuchamos después la epístola la carta del apóstol y es ahí donde cobra sentido todo está el canto del gloria se tocan las campanas y es un momento donde reconocemos pues que estamos en un momento privilegiado de la historia donde Cristo el rostro de Dios la presencia de Dios y es donde Cristo viene a compartir no solamente algunos extractos de la sabiduría de Dios sino la plenitud de Dios es Cristo que viene a nosotros para transformar nuestra vida de tinieblas a una luminosidad resplandeciente en la cual la verdad puede contemplarse en plenitud la verdad que es el mismo Cristo Jesús en persona terminada la liturgia de la palabra viene el bautismo la bendición del agua cobra relevancia el celebrar el sacramento del bautismo dentro de esta festividad litúrgica de la pascua porque una vez que la persona es bautizada muere al pecado sumergido en el agua y despierta a la gracia es por eso que el bautismo en la pascua tiene una significación muy muy especial después del bautismo viene la última parte de esta celebración litúrgica que es la comunión de manera especial en la pascua la comunión obliga a todos los creyentes a su mandamiento de la iglesia incluso comulgar por pascua de resurrección porque tiene relevancia el comulgar en la pascua porque nosotros estamos reconociendo que cristo ha entregado su vida y se ha quedado con nosotros en el pan y en el vino dejándonos su cuerpo y su sangre es por eso que es de especial importancia el recibir este sacramento eucarístico este manjar del cielo en la celebración de la pascua y bien si nos damos cuenta son bastantes los signos que podemos experimentar en esta pascua yo te invito a que puedas meditar un poco acerca de cada uno de ellos para que en estas fechas tan difíciles que estamos atravesando por la contingencia en las cuales no podremos estar presencialmente en la en el templo para poder vivir esta esta pascua este trido pascual vive de manera especial desde tu hogar esta celebración litúrgica y una de las principales ventajas de esta contingencia es que lo vamos a poder ver en línea y pues no nos vamos a perder ningún detalle si en la transmisión que vamos a sintonizar se va a hacer la bendición del fuego se va a hacer los signos en el sirio lo vamos a estar viendo directamente ojalá que tú en tu casa puedas disponer de todo para estar en silencio sin distracciones y poder contemplar de manera muy muy precisa estos signos y puedas reconocer en el elevatorio de pies la humildad de Cristo la humildad a la que te invita el servicio de Cristo el servicio al que te exhorta a que vivas con tus hermanos el mandamiento del amor y que te cuestiones si estás amando a Dios a través de tus hermanos a través de tu familia en esta situación tan específica que puedas vivir el dolor de Cristo en la agonía así como en los momentos que Cristo estaba en el huerto de los olivos en Getsemaní haciendo oración preparándose que tú también puedas tener una vigilia de oración de meditación de reflexión para prepararte al viacrucis y que en ese camino de la cruz contemples contemples esta dramática escena de Cristo crucificado esa patética escena de Cristo con su madre y puedas experimentar en lo profundo de tu corazón el dolor y el amor el dolor que Cristo experimenta pero el gran amor que te tiene el gran amor por lo que lo hace que puedas experimentar en el conmemorar las siete palabras la gran sabiduría que Dios nos revela aún en su último momento en el cual no piensa en sí mismo sino que piensa en ti en mí en cada uno de nosotros que puedas también celebrar la Pascua dándote cuenta a través de las siete lecturas de que el plan de Dios es perfecto que tiene un principio y que paulatinamente paso a paso Dios como un gran pedagogo va enseñando a su pueblo el camino hacia la eternidad y que llegada la plenitud de los tiempos se envió a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para liberarnos a todos nosotros aquellos que estábamos sometidos a la ley a la ley de este mundo ojalá podamos celebrar de una manera muy distinta aprovechando esas circunstancias está este momento de nuestra fe que no nos quedemos devastados sino que por el contrario cobramos cobremos esperanza y que podamos transformar nuestra vida principalmente con nuestra forma de pensar con nuestras palabras con nuestros sentimientos para que se transformen en acciones acciones acorde a la voluntad de Dios amigos gracias por estar presentes aún en la ausencia gracias por estar presentes con tu oración gracias por estar presente con tus pensamientos de transformar el mundo principalmente desde tu hogar en este momento en el que has convivido un poco más con tu familia por la contingencia sigue meditando y reflexionando que este momento es propicio este momento es providencial para que puedas ir transformando tu pensamiento tus sentimientos tus palabras y que esto se vaya reflejando en tus acciones vive esta pascua de una manera intensa desde tu hogar con la intensidad del corazón con la fortaleza en la esperanza de que Cristo está presente entre nosotros y que de esta vamos a salir que con su gracia que de su mano podremos transformar nuestro mundo y podremos salir victoriosos de esta contingencia que por ahora nos tiene en un descanso obligado a todos gracias por sintonizarnos gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos en este episodio del podcast del seminario hemos llegado al final de este podcast espero que hayas disfrutado este breve momento de reflexión disfruta mucho este tiempo en casa aprende comparte y sobre todo ama mucho a tu familia no olvides enviarnos sus comentarios a través del correo podcast arroba seminario de monterrey punto org siga al tanto por las redes sociales del seminario para saber más de nosotros yo soy César Sánchez y no olvides que se llegó la hora de acompañar a Cristo en esta pascua hasta la próxima no olvides no olvides no olvides Gracias por ver el video.